Música Hoy jueves 16 tuvimos un encuentro de emprendedoras, gente que tiene proyectos, tiene ideas me encantó estar aquí porque hay un montón de damas que desean llevar adelante un emprendimiento eso tiene una idea, tiene un proyecto y lo que nosotros hicimos acá, cómo encontrar tu cliente fue darle la idea de negocio, cómo encontrar un mercado, cómo satisfacer una necesidad cómo armar, ese es el embrión inicial de armar un proyecto, eso fue lo que hablamos aquí fue una hora de exposición, después hicimos un corte, estuvo bueno porque se conocieron entre ellas se encontraron algunas clientas proveedoras, una mezcla, una interacción muy buena de encontrarse y compartir que tienen las mismas preocupaciones, las mismas ideas y eso fue parte fructífera del taller y por último fue escribirlo, plasmarlo, llevarlo a la práctica tomaron hojas y trataron de escribir su proyecto para que el día de mañana o en poco tiempo si pueden querer explicárselo a alguien tengan algo escrito o sea que siento que estas tres horas que tuvimos aquí fueron muy fructíferas, las dividimos en tres una parte de ideas teóricas de marketing, cómo encontrar nuestro cliente una parte de conocimiento entre cerca de 100 mujeres que estuvieron acá compartiendo proyectos e ideas y otra parte de plasmarlo en el papel, esas fueron las tres grandes pilares del día de hoy los detalles la parte de conocimiento